¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a contarles un poco de qué se tratan los talleres que están haciendo la Casa de Cultura de la Universidad Nacional de La Plata porque abrieron las inscripciones. Usted, señor Tebu, ¿hay alguna rama del arte que lo motive? ¿Cómo? Perdón, repítame. ¿Hay alguna rama del arte que lo motive? No sé, la pintura, la música. Sí, la acuarela. La acuarela, bueno, la pintura. Pinto en acuarela, hago unos dibujos hermosos. Qué lindo, nos encantaría tenerlos acá. Ya se lo voy a llevar, le voy a pintar en acuarela, partes del cuerpo, si quieren. Bueno, hace falta, pero mía. Milton, tenemos un idiota. No, no tenemos un idiota, por favor. Bueno, vamos a ver, ahora le vamos a preguntar a la gente que está aquí también. Gastón Escudero, que se ha incorporado, le damos un saludo enorme porque se ha incorporado aquí a esta tribuna hermosa, a esta familia que es Deuna. Bueno, queremos saber de qué se tratan estos talleres. Hemos ido a hablar, o han ido a hablar, sobre la inscripción, hasta cuándo se pueden inscribir, qué talleres se dan, qué requisitos tenés que tener. Todo lo que pasa te enterás acá en Deuna. Tanto en la Casa de la Cultura, que ya lo venimos haciendo tradicionalmente, como en el Centro Universitario de Arte, que arrancamos este cuatrimestre con los cursos, tenemos alrededor de 20 talleres, todos con propuestas variadas dentro del campo del arte y la cultura, que van desde vinculados con la tipografía hasta la pintura, el mosaico, canto y diversas, fotografías. Hay varias propuestas. Los cursos duran entre 12 y 16 clases y la inscripción arrancó en realidad el 1 de marzo y se extiende hasta el viernes 16 de marzo. La Casa de la Cultura son de lunes a viernes de 10 a 14 y en el Centro Universitario de Arte es de martes a viernes de 14 a 19. Bueno, los talleres son abiertos a toda la comunidad, así que invitamos a todos los que quieran participar que se acerquen a estos espacios y no se van a arrepentir. Muy bien. Interesante lo de la Casa de la Cultura de la Universidad. Si no lo conocen, vayan que está muy, pero muy interesante. Voy a agarrar el micrófono Gastón Escudero, que le quiero preguntar si tiene alguna rama del arte que lo estimule, Escudero. Sí, sobre todo el cine. El cine, sobre todo el cine. Sobre todo el cine. Bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de cine? ¿El cine más cochoclero? Cochoclero no tanto, salvo que esté con otra persona y ahí sí me estimula bastante. Ah, mira, usted le estimula el pochoclo, pero acompañado. Sí, sí, sí. Bueno, no le pongan esta voz. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Usted no debe comer pochoclo solo. Que lo estimule el pochoclo es extraño, ¿no? Así como... No me gusta mucho el pochoclo. Porque el pochoclo, comer pochoclo solo es como que multiplica la sonedad. No, no, no tiene gracia, no tiene gracia. Es como más triste todavía. No banco la cerveza con pochoclo, de ninguna manera. ¿Cerveza con pochoclo? Sí, sí, cuando uno va y se hacen los copados, sí, sí. Pero uno va a una cervecería. Bueno, 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 bueno. Por favor. Calma, por favor. Uno va a una cervecería y se hacen los copados y te sirven pochoclo. Pero es una mezcla... Me están robando. Dicen que Nisman tomó eso antes de... Hay que tener cuidado con la... Hay un par de cositas más también. Con pochoclo. Sí, sí. Se te inflaba adentro, te morís. Ni hablar, ni hablar. No es buena mezcla. Siempre con los maníes. Hay que tener cuidado, eh. Maníeo unas papas, que también es bastante explosivo con papas. Sí, sí, por favor. Ahora le vamos a preguntar al resto de la gente que está ahí atrás. Sí, sí, quiere que vaya a pasar. Y ahora quiero saber quién come pochoclo con cerveza. Sí, eso es lo que me interesa. Bueno, vamos a hablar ahora de... Este es un tema en serio que la verdad que es muy, pero muy interesante, que es la semana, el mes de la memoria, que se trabaja muchísimo acá en la Universidad Nacional de La Plata para lograr una vinculación entre todas las universidades, entre todas las facultades y que se hagan trabajos en conjunto, ¿sí? Que se hagan charlas en conjunto, actividades en conjunto. Lo interesante es que no haya movidas aisladas, sino que todo se trabaje de una manera nuclear y eso me parece que está muy, pero muy bueno. Se hizo una reunión, una primera reunión en donde se empezaron a entablar algunas de las primeras conversaciones. Va a haber muchísimas actividades, ¿sí? La Universidad Nacional de La Plata hace muchas cosas en el mes de la memoria y todas son interesantes. Hay charlas, hay exposiciones, hay muestras. Es muy, pero muy interesante. Así que vemos la primera reunión que se hizo, las primeras reflexiones y esto es lo que decimos. Bueno, nos parece que es un proyecto institucional que procura convocar y contener las distintas expresiones y la pluralidad de sentidos, pero que nos permite a su vez también dar un lugar de centralidad a los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación. Y bueno, forma parte de nuestra agenda de la Pro Secretaría de Derechos Humanos iniciar el año con esta convocatoria, invitando a conocer las propuestas que cada facultad, cada colegio está pensando para la conmemoración del 24 de marzo, entendiendo que el mes de la memoria se extiende cronológicamente y toma actividades de marzo, abril, actividades vinculadas con Malvinas y también contempla las actividades que hacen los colegios en el mes de septiembre, que también es otro mes de memoria y de trabajo en este sentido. La actividad central de apertura, de alguna manera, que nosotros estamos proponiendo se va a realizar el día martes 20, aquí en la Sala del Consejo Superior, donde esperamos poder contar con la participación de Norita Cortiñas, que la estamos contactando a ver si en su agenda se hace un lugarcito para compartir con esta comunidad universitaria unas palabras, compartir un momento de reflexión que reafirme el compromiso de esta universidad pública con la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. También estuvo presente en las propuestas de actividades del eje de violencia institucional, que es algo que nos preocupa, y todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, mujeres y dictaduras, así que bueno, por ahí más o menos estuvimos en un amplio abanico plural, pero sumamente enriquecedor para conmemorar esta fecha de lucha. Muy bien, lo que decíamos, muy pero muy interesantes las actividades que se hacen en el mes de la memoria acá en la Universidad Nacional de La Plata. Métete en la página, nosotros también te vamos a estar contando toda la grilla que va a haber seguramente. Seguí en Instagram a TV Universidad y te vas a enterar toda la grilla de actividades y no podés faltar ninguna porque están todas muy pero muy buenas en serio, así que tenés que ir. Bueno, vamos a hablar de qué es ser referí. Primero, es una carrera que yo desconozco. ¿Por qué alguien estudia para referí? Bueno, hay que preguntarse eso, hay que preguntar qué se siente estar en un estadio, una cancha en donde mucha gente te está odiando y mucha gente te está queriendo, depende para dónde cobraste el penal. Pero queremos saber también cómo es ser referí mujer en esta actividad de fútbol que suele ser muy pero muy machista, así que todas esas preguntas nos las vamos a evacuar preguntándole a Emiliana Cipriano que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Emiliana? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Bueno, queremos que nos cuentes un poco por qué elegiste el referato. En sí me metí desde el desconocimiento total, llamé, pregunté por una publicación del suplemento deportivo y me dijeron si querés ya te anoto y empezás. Pero vos mirabas, ¿ya mirabas fútbol? Sí, hincha, muy fanática de un club. No se puede decir qué, hoy no se puede decir. No, por favor. Muy fanática, lo seguí a todos lados y estaba leyendo a raíz de eso. ¿Pero le prestabas atención a los arbitrajes o algo? No, no, no. No era algo que te llamara la atención. Hoy en día el foco de atención está ahí. No, antes no. Antes no. Y menos siendo mujer. Claro. No, quizás no llamaba tanto la atención. Pero sí. ¿Y cuando te anotaste? Hoy en día creo que es lo que miro. Claro, hoy estás mirando. Hoy veo, ah, se equivocó. Ah, esa la hubiera cobrado diferente. Ahí esa rencilla de mirar y decir, mirá lo que cobró este, no se tiene que cobrar así. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo es insertarse en el mundo tan machista del fútbol, no? Digo, el referato, pero del fútbol en general. Desde el punto de vista machista es indiferencia o la pasás mal. Es muy poco igual. Pero bueno, como en todos lados siempre tenemos de todo. La verdad que yo ingresé en la primera escuela donde entré, me recibieron muy bien. Éramos, no sé, 15 mujeres, quedamos dos. Y luego cuando entré, bueno, ahora estoy en la AFP de la Liga Mator Planes. Ahí fue excelente. Pero aparte que me encontré con que tenía 30 árbitras también. Sí. Así que para mí era, en la anterior tenía solamente cuatro compañeras. Claro. Era nada. Y acá ya estaba claro, estaba mucho más trabajado. Y vos notás algún tipo de diferencia cuando vos estás dirigiendo, cuando vos estás arbitrando. ¿Algún tipo de diferencia que hagan entre cómo responden a una decisión de un árbitro varón al de un árbitro mujer? Te respetan más. Desde mi opinión, que es muy personal, puede llegar a ser porque, bueno, no discutamos, no sabe por qué está esa persona. O desde la respetamos porque es mujer, también tenés la persona que no le interesa nada. Me ha pasado una oportunidad que un hombre me quiera pegar dos metros. Yo no soy muy alta. Por suerte la seguridad y mis compañeros árbitros estuvieron ahí para defenderme. Pero, no, no. Es ignorar y seguir. Claro. No, no te queda otra opción. Y los gritos, recién decía aquel que nos decía Nati, yo sí, voy, insulto a Larry, trinito y todo. ¿Escuchan los insultos de la gente y hieren o no hieren? Ya está, me lo dijeron. No, no hieren. No, no hieren. No, es como que se generaliza en ese momento. Las afras son de palo, adentro se ven. ¿Pero te podés abstraer de eso? Sí, ¿cómo que no? Sí, porque vos estás concentrado en el partido. No te interesa nada más que el foco de atención donde vos tenés la mirada, que es la pelota, es el juego, el jugador. Vos imaginate que tenés que estar mirando a tus compañeros, mirando la jugada. Son muchas cosas. Te estoy nombrando dos nomás que ya acaparan mucho. Como para andar prestando atención en la afuera. Sí puede existir el bloqueo y puede llegar a pensarse que puede ser por el grito del de afuera. O sea, pero no, realmente los de afuera no nos importa. ¿Y pero no te inclina un poco la cancha? Estás jugando de local, de visitante, tenés que cobrar un penal en el último minuto. ¿Eso no se siente? No, porque vos solamente pensás en tu color de camiseta. Vos pensás en que a vos te salgan bien las cosas, nada más. No te interesa si local o visitante o quien sea. Bueno, no, Cris, por favor. Y si, por ejemplo, en algún partido... Habla por mí, ¿no? Yo hablo por mí. Sí, sí, sí. Vos defendés solo tu lugar. Yo defiendo mi camiseta. ¿Sea alguna persona, un jugador que te cae simpático? Pueden ser amigos o te cae simpático. No hay nada que te lleve a decir, bueno, hay una patadita pero no pasa nada. Sí, no, he llegado a perjudicarlo. Ah, perjudicarlo a un amigo, no seas eso. ¿Sí? Sí, porque por querer ser imparcial terminás perjudicándolo. Perjudicándolo, ¿sabes? Conviene no ser amigo tuyo cuando juegas al fútbol. Exactamente. Muy bien. Sí, pero literal, así como te lo digo. Ajá. Me ha pasado eso. De paso para... De hecho, estuve todo un año dirigiendo un equipo todos los fines de semana de la liga universitaria. Ajá. Y me ha pasado de que me diga, che, venís vos de nuevo, qué bueno. Cásate, no digas nada porque... Vos y le cobré en contra. No, otra vez. Y vos decís que sos hinchado de un club, que no vamos a decir cuál. Te toca mañana dirigirlo. Ya lo dirigí. ¿Ya lo dirigiste? Ya lo dirigí. No influye. ¿No influye nada, nada, nada? No influye. Yo no quiero que tomes a mal algo que voy a hacer ahora, pero esto que quede para adelante. Yo te doy 10 pesos acá. No. No, no. No, no. No, no. Si mañana tiene que dirigir a gimnasia. ¿Podemos dejarlo a cuenta de un penalcito que puede llegar a haber? Estuve presente. Estuve presente en el... Te pago un cafecito. No, gracias, no quiero tomar café. Bueno, una coca, algo, ¿no? No, te voy a cerrar con 12 pesos. Yo hasta 13 me estiro acá en mano. 12 pesos, ratón. Bueno, no sé, bueno, pero tenelo en cuenta. La gente de gimnasia es buena. Incorruptible. A veces se equivocan, pero son buenos. Bueno, vos has traído tarjeta para mostrarlo. Las tenemos acá. ¿Las podemos traer? Magui, ¿la podés alcanzar, por favor? Porque yo quiero saber algo. ¿Qué se escribe atrás de las tarjetas cuando lo amonestan? ¿Le podés traer la billetera? No queremos que abrirle el bolso a un referí porque esto puede terminar mal. Acá tenemos las tarjetas. No son cualquier tarjetas. ¿Estas son las oficiales? Son firmadas por Carlos Crespi. Ah, muy bien. Pero no es amarilla, amarilla. Acá vemos. No, bueno. Yo pensé que era amarilla, amarilla. Tenés igual las amarillas. ¿Podemos venir acá? Cámara 3. Cámara 3. Estas son las tarjetas. ¿Y todas tienen este dibujito? No, no. Ah. No, tienen la del escudo de la asociación. Y atrás, vengan con la cámara que quiero mostrarles. Porque todos nos preguntamos, ¿qué tiene la tarjeta atrás que anotan? Ven, acá te anota el número, el minuto y el motivo. Ah, ¿y tenés que escribir todo esto? En ese momento, mientras estás haciendo, tenés que escribir todo esto. Muy bien. El número del jugador. Y te dicen que perdés mucho tiempo. Ahora te das cuenta que no perdés nada de tiempo. El número del jugador, el motivo y el minuto en el que fue amonestado. Y en la roja, los goles. No, en la amarilla. En la amarilla, perdón. Exacto. La amarilla es diferente. Miren ustedes. Amonestaciones, goles y cambios. Muy bien. Bueno. ¿Podríamos practicar alguna jugada? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ha traído silbato también? Sí. Para referir. Muy bien. Vamos a preparar yo. Mientras ella se prepara, voy a llamar a Juan Guaslet y a Gastón Escudero. Vengan los dos. Vengan los dos acá. Ahora, vamos a hacer un partido, un córner. Me voy a guardar la amarilla. Usted la va a dar derecho a la roja. Vamos a hacer. Yo quiero que acá. Guarda con esto. Porque nos vamos a pegar, pobre. Venga, Sinajari. Venga usted también. Venga porque es un córner. Periodismo de investigación. Esto es un córner. Venga, Sinajari. Yo tengo menos fútbol que la para ti. No, bueno, por favor. Así es. A ver, este es el arco. ¿Sí? Bien, ahí. ¿Dónde se para usted en un córner? Acá está el arco. Sí. Allá van a tirar el córner. Lo tiran de aquel lado. Me pararía y ve el área y lo giran. Muy bien. Entonces, parece ahí. Después venía a tirar el córner. Venga, venga, venga. Usted tira el córner. Vengan ustedes acá. Este es el arco. Si van a estar ahí, le van a hacer gol. La pelota viene de acá. Venga, venga, venga. La pelota viene de acá. Yo quiero saber. Ah, lo va a tirar así. No, Barrera, no. Es un córner. ¿No sabe jugar al fútbol? Estamos jugando todo el mismo. No, no, no. Somos... No, iba a preguntar. Me saca esta palabra de boca. ¿Quién defiende? Yo soy defensor de este arco. Junta a Selenajari. Cáguelo a patada. Y ustedes son delanteros. Tiene que defender de este lado, entonces. Así que nos vamos a poner acá atrás. Perdón la desprelegiada, pero esto es un partido, señores. Usted acá. Y ellos son los delanteros, ¿sí? Estamos, Claudia. Usted cobre como si estuviera en un partido real, ¿sí? Y el partido real... Incluso el centro podría ser real, ¿no? Uy, no nos metan el gol. Cuando usted haga sonar el silbato... Defensores. Y dos delanteros. Listo. Cuando haga sonar el silbato, viene el córner. Sí, acá, espere. Hay que... Primero... Hay que sacarlos... Muy bien. No hay la señal de juego. Primero hay que sacarlos del partido acá. Hay que boquearlos. Es imposible. Qué rico cocina tu mujer, ¿eh? Qué lindo. A propósito, a propósito. No agarre, por favor, no agarre. No agarremos, no agarremos. Este es el arco. Vamos, viene el centro. Pará, tiene que dar la señal, el árbitro. Claro. No juega. Es full. Es... Es... Es penal. Es penal. Es penal. No te enseñan, por favor. Es penal. Es penal. No te enseñan, por favor. Es penal. No te enseñan. Y tarjeta. No retienes, ¿eh? No lo toqué. Quiero que me saquen una roja en mi vida. No lo toqué. Esto tiene mucho que ver con la ideología del compañero... Me expulsaron. Alonso. Sáquenle la roja, por favor, le pido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El de arriba. Pero no lo toqué. No toqué. Está todo comprado. Afuera, Alonso. Siempre lo mismo. Desastre, Alonso. Adivina qué estudió. Se terminó. Se terminó. Sáquenle la roja. Mi nombre es Mariano Vinítez. Soy de San Clemente del Tuyú y estudio música. Es el arte de combinar sonidos y silencios. Utilizando armonías, melodías, ritmo. La materia que más me gusta es la materia de práctica en conjunto o ejecución grupal. Porque es la materia en donde se proyecta todo el conocimiento que adquiricen las otras materias. Bueno, en un futuro yo quiero que la música esté presente todo el tiempo en mí. Quiero poder viajar y conocer otras culturas, otras formas de música alrededor de todo el mundo. Eso es verdad. Sería lo ideal para mí. Muy bien. Pagué la 125 y al final me dejaron estar acá. Esta es la pelota del partido. Con esta pelota me han expulsado. Toma, escudero. Ahí tiene la pelota. Acá se te rompe la cabeza, Gualet. Qué pobreza, Gualet. Siguen jugando. Siguen jugando los chicos a las patadas, por favor. Por favor. Bueno, realmente un arbitraje pésimo. Yo como periodista tengo que decirlo. Un arbitraje pésimo el que ha dado de esa jugada. No había sido FAU. No había sido FAU para nada. Se le colgó, Alonso. No me colgué. No me tiró ni un poquito. Quiero saber, hemos mostrado hace un rato a Juan Guaslet una jugada del fútbol ruso en donde un jugador se lesiona, sacan la pelota y hacen el gol. Quiero que usted vea esta jugada y nos diga qué hubiera cobrado en este momento. O si hubiera cobrado algo o no. Si estuvo bien lo que cobró el arbitra. A ver. Bárbaro. Vemos entonces esta jugada del fútbol ruso. A ver. Estamos viendo el muchacho de blanco. Se lesiona. Qué canchita. Le sacan, hace una canchita linda. Le sacan la pelota, tiqui, 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 adentro. Golazo. Y los compañeros dicen, epa, se lesionó el muchacho, ¿cómo le vas a sacar la pelota? Y ahí empezó el tole, tole. Muy parecido a mí físicamente a ese muchacho. A mí lo más interesante me parece que el tipo se saca la remera con el frío que hace, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Estaba muy enojado. A mí me, 27 grados me da cosa sacarme la remera. Ahí está la jugada, por favor. Ahí se lesiona. Se lesiona. Y le sacan la pelota. Saca ventaja. Queda al centro, gol. ¿Qué tenía que hacer el árbitro en ese momento? ¿Dejar así la jugada como está? No, ya está, ya está. Si se lesiona, sigue, no pidió. Para mí termina en gol. Tiene que terminar en gol. Para mí termina en gol. Es gol. Es gol eso, eso no se cobra. Sí, por la parte no da aviso. Él no pide que pare, no se tire al piso. No sucede nada. Y si el jugador hubiera dicho, me lesioné y hace así, ¿se puede parar el partido? Y quizás sí, quizás te hubiera dado tiempo a que pites y frenar y no dar el lugar al otro. Pero la realidad es que él siente dolor. Vos no parás de un partido cada vez que se siente un dolor mínimo. Está bien. No, pero si él hubiera pedido... Puede ser una molestia simplemente, puede ser que finge en la situación en la que estaba, puede ser un montón de motivos. Que se acordó de algo. Exacto. Ay, dejé la ropa y se largó a nevarla. Puede ser eso también, que el tipo no le vas a andar suspendiendo el partido porque dejó la ropa colgada, por ejemplo. Totalmente. Muchas gracias por haber venido, Emiliana. A ustedes. Esperemos tenerte nuevamente aquí. Vamos a hacer algún día un partidito acá y queremos que vos lo arbitres. Dale, con gusto. Vas a estar aquí con nosotros. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero el señor TV1 me va a decir qué tenemos en el próximo blog. Sí, quedate en de una, el Magazine de la Tarde de TV Universidad. En el próximo blog, Claudio, tendremos al mago Dalmiro. Muy bien. Atención, con una prueba de riesgo, vamos a poner en juego la vida de Claudio Alonso. Que no vale tanto. La dirección del canal está preocupada porque está por poner el tercer o cuarto programa para conducir, pero en cualquier momento vamos a arriesgar la vida de nuestro conductor en vivo con el mago Dalmiro. Voy a llegar a quedar manco, pero bueno, puedo ser gobernador. Señores, en un ratito seguimos aquí en The Unas. Chao, venimos.